Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Karina Acosta. En esta ocasión pues vamos a estar hablando de un suplemento que nos va a ayudar principalmente a mejorar la circulación, tonificar lo que son venas, arterias para eliminar cualquier padecimiento posterior, cualquier complicación o bien simplemente para evitar tener este tipo de padecimientos que sería el día de hoy la taurina con crisantelo. Vamos a ver todos los beneficios. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Muy bien, pues hablando de este suplemento de la taurina con crisantelo, vamos a ver que la podemos emplear perfectamente bien cuando hay problemas de mala circulación. Problemas principalmente que tienen que ver con las arterias que se encuentran tapadas, ya sea por placas de grasa o que hay un coágulo obstruyendo este tipo de paso de la sangre. Entonces podemos emplear perfectamente bien aquí este suplemento, la taurina con crisantelo, que es lo que va a hacer. Nos va a ayudar a que la sangre tenga una consistencia adecuada para que pueda ir viajando libremente sin tener ningún tipo de obstrucción. Nos va a ayudar también a ir eliminando este tipo de placas, ya sea por grasas, por ejemplo, se va endureciendo la arteria, se va taponeando, entonces pues se va haciendo más estrecha. Tenemos que eliminar este tipo de padecimientos para que estas grasas pues no se pueda soltar, por ejemplo, como una bolita y nos vaya a dar directamente al corazón, ya que pues nos podría causar un daño mayor. Entonces vamos a utilizar este suplemento, taurina con crisantelo, efectivamente para este tipo de padecimientos. Podemos emplearlo incluso cuando las piernas, por ejemplo, hay mucha pesadez, hay incluso enrojecimiento, se pueden tornar también de un color azul. Puede haber presencia de cambio de temperatura. Al sentirlas, por ejemplo, tocarlas, vamos a encontrar que pues están demasiado calientes o demasiado frías, pues comparándolas con el resto del cuerpo. Entonces podemos emplear este tipo de suplementos para prevenir un daño posterior. Otro daño que también podemos encontrar es que hay retención de líquidos, inflamación. Esto nos está indicando que pues la sangre no está circulando adecuadamente o no tiene la consistencia adecuada. ¿Qué va a hacer este suplemento, taurina con crisantelo? Bueno, pues nos va a ayudar a mantener la consistencia adecuada en la sangre, porque es por lo que puede cambiar. Entre los hábitos que llegamos a tener en algunas ocasiones, pues es el hábito de fumar. Esto va a ir endureciendo principalmente nuestras arterias, impidiendo que la sangre pues corra adecuadamente. Debemos saber también que el hábito de fumar nos va a ocasionar que la sangre no esté con el oxígeno adecuado. Entonces con eso pues vamos a tener otro tipo de malestares, dolores, vamos a presentar bastante pesadez, inflamación, dolor al hacer cualquier tipo de movimientos. Por ejemplo, cuando estamos en una sola posición o vamos, nuestro trabajo por ejemplo es de caminar o estar de pie durante mucho tiempo. Bueno, pues llegamos a presentar este tipo de padecimiento que hay pesadez en las piernas, falta de fuerza, incluso puede haber pues falta de oxigenación, sí, hacia las extremidades, pero también puede haber falta de sensibilidad y cierto hormigueo. Entonces cuando empezamos a presentar este tipo de padecimientos, bueno, pues podemos apoyarnos perfectamente bien con la herbolaria y en este caso vamos a poder apoyarnos con la taurina con crisantelo, pues que nos va a ayudar a mejorar la circulación, tonificar principalmente las venas, las arterias para eliminar cualquier tipo de problema. Cuando hay también este tipo de ulceraciones que se dan porque pues no hay una buena irrigación sanguínea o tenemos estas úlceras y tardan bastante tiempo en sanar, bueno, pues podemos emplear también efectivamente este suplemento. También pues nos va a ayudar a mejorar cuando hay problemas de hipertensión, debemos de saber que pues la sangre hace cierta presión en el corazón, entonces pues esto puede elevar la presión que se hace de la sangre hacia el corazón. Esto también pues nos puede ocasionar un daño mayor a nivel del corazón, haciéndolo que crezca, entonces estamos forzando al músculo a que tenga un buen funcionamiento y esto puede llegarlo a crecer, entonces esto pues nos puede ocasionar bastantes problemas más como una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, entonces podemos evitar este tipo de problemas utilizando también este suplemento, taurina con crisantelo, aparte pues como nos va a ayudar a que la sangre pues fluya de una manera adecuada, nuestra presión arterial siempre va a estar estable, entonces podemos apoyarnos utilizando dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día, como modo preventivo o si ya hay algún tipo de afección que queramos tratar, bueno, pues podemos emplearlo, recuerde que son dos meses, descansamos dos semanas y lo continuamos. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Muy bien, pues continuando hablando de este tipo de problema, cuando hay problemas principalmente circulatorios, que ya hay incluso presencia de úlceras, retención de líquidos, mucha pesadez en las extremidades, principalmente en las piernas, bueno, pues vamos a dar una fórmula general para evitar este tipo de padecimientos o evitar alguna complicación posteriormente. Vamos a utilizar plantas como la oreja de ratón, agregamos también aguacate criollo y mercadela. Estas plantas las vamos a encontrar en polvo, se van a mezclar y ya de la mezcla vamos a utilizar una cucharada sopera para hervir en un litro de agua, por 10 minutos y lo vamos a tomar poco a poco durante el día. Si hay retención de líquidos o si hay lesiones como úlceras, pues vamos a utilizarlo también en pediluvios, que son los baños de los pies, para que así también nuestra circulación se vaya activando, vayamos eliminando también estos líquidos que ya se encuentran ahí estancados. En cápsulas, pues vamos a apoyarnos adecuadamente con taurina, con crisantel, lo que vemos que es un suplemento maravilloso para este tipo de padecimientos. Vamos a utilizar también pasto de trigo y vamos a emplear también ajo con vitamina E, una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. Y con esto vamos a corregir cualquier tipo de problema relacionado con la mala circulación. Muy bien, pues entre los efectos también que vamos a encontrar bastante efectivo para problemas de migraña, ya que pues también nos va a aportar bastante oxigenación. Cuando hay problemas estos de migraña es porque principalmente el oxígeno no corre adecuadamente hacia el cerebro, entonces esto causa cierto tipo de presión directamente a nivel cerebral, entonces esto nos puede causar bastante malestar. Entonces lo podemos emplear con la migraña y migraña también que viene pues también con un proceso de vértigo, por ejemplo, al hacer algún tipo de movimiento, al agacharse, hacer alguna actividad, pues se siente este desajuste, como que nos fuéramos a caer, perdemos el equilibrio, entonces podemos emplear este tipo de suplemento. También pues nos va a ayudar cuando hay síndrome premenstrual, cuando hay estos dolores antes, durante la menstruación, pues podemos emplearlo, también nos va a ayudar a bajar la inflamación, a que este, pues el flujo sea el adecuado, no tengamos ninguna complicación posteriormente a limpiar bien lo que es el útero para pues tener esta buena higiene, principalmente pues aquí las mujeres que llegan a sufrir este tipo de inflamación, mucho cólico, entonces malestar general, incluso algunas mujeres llegan a presentar fiebre, entonces podemos utilizar también la taurina con crisantelo, en otro caso pues también la podemos emplear cuando hay bastantes problemas de concentración, hay pérdida de memoria, memoria de esta que dejamos por ejemplo las llaves y de un momento a otro no nos acordamos en dónde dejamos las llaves, entonces podemos emplear perfectamente para ir evitando el deterioro cognitivo o si queremos prevenir, recuerde que en la herbolaria pues no hay que ponernos barreras, si ya está el padecimiento pues lo podemos emplear para tratarlo y si no pues podemos prevenir cualquier tipo de padecimiento, si creemos que estamos propensos o hacemos algún tipo de hábitos que pues pueda detonar este tipo de padecimiento, entonces podemos emplearlo bastante bien este tipo de suplemento, taurina con crisantelo, que recordemos que lo podemos encontrar en cápsulas, entonces es un excelente suplemento para problemas circulatorios, mejorar la presión arterial, en este caso cuando hay problemas de hipertensión, bueno pues lo podemos utilizar adecuadamente casos de migraña, casos de síndrome premenstrual o simplemente mejorar también la capacidad de tener una buena memoria, una buena retención de información, entonces en cuanto a los niños por ejemplo también cuando están en etapa de desarrollo la podemos emplear para que pues puedan desarrollarse adecuadamente tanto física como intelectualmente, nos va a ayudar también pues para mejorar esto que es energía, cuando la energía está muy baja pues podemos emplear perfectamente la taurina con crisantelo y vamos a ver cómo nos vamos a sentir pues con más energía, más felices incluso, entonces modo preventivo va a ser dos cápsulas, antes de cada alimento la vamos a utilizar por dos meses, si ya hay alguna afección, algo que queramos tratar, algo más en específico, son dos cápsulas antes de cada alimento, dos meses, dejamos descansar dos semanas y continuamos otros dos meses y con esto pues vamos a darle el tratamiento adecuado para ir eliminando este tipo de síntomas muy bien, nos puede escuchar en www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx ahí nos puede escuchar en cualquier hora del día, también si necesita alguna asesoría herbolaria nos puede marcar el número 0155-57-64-5950 con un horario de lunes a sábado de 9 a 6.30 de la tarde con gusto le atendemos, si requiere también el envío del producto hasta su domicilio, bueno pues nos puede marcar, también se lo enviamos. Amigos de Guadalajara los invito a la octava Expo Siempre Saludable que se llevará a cabo en Expo Guadalajara el día 25 de 4 a 9 de la tarde y el día 26 y 27 de 9 a 9 de la noche ahí va a haber grandes descuentos, asesorías herbolarias totalmente personalizadas, no falten, los esperamos. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy, mi nombre es Karina Acosta, fue un gusto estar el día de hoy con todos ustedes, hasta la próxima.